La etiqueta de realismo mágico que se le pone a la obra de García Márquez La gente suele pensar primero en la fantasía, en lo mágico Que la casa estaba llena de mariposas amarillas El García Márquez que conocemos como reportero fue un periodista profesional Hizo todos los oficios que existen en el periodismo Fue jefe y fue el reportero abajo, fue comentarista, fue crítico de cine, fue enviado especial Estuvo en la calle y estuvo en la redacción La abuela de una amiga mía cartagenera Que conocía a García Márquez como socialmente Siempre decía, no, es que yo no entiendo por qué a Gabito le dan tantos premios Y él no se inventó nada Todo eso que le ha contado, todo eso pasó A Gabo le piden el favor de que vaya y haga un reportaje En Chocó Porque hay una información según la cual Hay una protesta pública de gente en las calles Porque no hay suministros de agua ni servicios públicos Y la gente está enfurecida Y Gabo se va allá y llega al Chocón Y empieza a ver Llega a Quibdó Pasan los días El editor no sabe nada de Gabo Empieza a buscarlo y empieza a buscarlo Y le dice Gabo, finalmente lo encuentra y le dice ¿Qué pasó? Entonces Gabo le dice Mira, la verdad es que yo llegué aquí Y no hay protesta No hay ninguna protesta Ahora, la situación sí está muy grave Y entonces ¿Qué hace Gabo? Hace la crónica Y la manera como hace la crónica Produce la protesta La hermosa y triste canción compuesta por el maestro de escuela De una remota aldea chocuana Yo tuve la fortuna de estar en un taller De periodismo organizado por la Fundación Nuevo Periodismo en México Con Rizar Kapuscinski y García Márquez Que fue algo así pues como totalmente soñado Entramos a discutir esto de que había como unos datos Que ellos habían puesto en sus historias Que realmente pues no se ajustaban a la realidad Y para algunos de los periodistas que estábamos en ese taller Y pues que teníamos 25 años o 24 años Nos parecía un poquito escandaloso Que ellos se hubieran inventado cosas Pero García Márquez tuvo esta frase Que a mí nunca se me olvida Diciendo como Bueno, si uno para contar la verdad Tiene que poner una lagrimita de más Pues ¿Qué más da? El mono Salgar le dijo Un día Oye Gabo Mira a ver esta cosa Esta noticia que pasó aquí Un señor que duró no sé cuántos días Porque fue una cantidad de días Impresionante En el mar Un naufragio Murió No sé qué Sobrevivió él La noticia había salido por todas partes Porque era una noticia insólita Gabo la leyó Trabajó el tema Y volvió a donde su editor Y le dijo ¿Sabes qué? Yo quiero hacer una crónica De este náufrago Le dijo el editor Pero ya ha salido En todas partes Ya no es la hora Yo te dije Era el momento Pero ya han pasado como un mes O un mes ¿Para qué? No Es que la historia real No la han contado Gabo se fue Se sentó con este náufrago Horas y horas y horas Que decidió cuando llegó Otra vez a la redacción del espectador Y le dijo al editor Al mono Salgar Le dijo ¿Sabes qué? Termine esta cosa Pero la quiero hacer En series Una por una Una serie Dos series Tres series Cuatro series Como las series de Netflix Es verde Y era como la corteza de un árbol Y que empezó a generar Una audiencia impresionante La gente esperaba cada semana El nuevo capítulo De este náufrago Series como la del náufrago Eran realmente Unas crónicas periodísticas Casi que literarias Casi que literarias Diría yo Esa hermana prima Del reportaje Digámoslo así Pero la crónica Tiene color Tiene vida Tiene minuciosas descripciones Tuve la sensación De que tenía Un sabor fresco Y un poco amargo Nosotros los latinoamericanos No somos como los anglosajones Que tenemos unas definiciones Muy precisas Sobre lo que es realmente Es una historia contada Con todos esos aderezos Y Gabo Y Gabo Las sabía contar La crónica literaria Periodística Ha sido Yo creo que el formato Privilegiado por los periodistas latinoamericanos Pensaba que ese era un género Que en Latinoamérica Se estaba olvidando Que él llamaba Los cronistas de indias Los cronistas de indias O las crónicas de las indias Se conoce A ese género Con el que nació Yo creo que Mucho del periodismo Como Como se le conoce Ahora Las primeras historias Que hubo sobre América Fue después De la conquista Entonces García Márquez A través de la Fundación Nuevo Periodismo Quería como Revivir esta cosa De que los latinoamericanos Narráramos Nuestro continente García Márquez Alguna vez dijo En una entrevista Con una terquedad Enfermiza Toda mi vida He soñado Con tener un periódico Fue Miembro Del grupo De la revista Alternativa Y de hecho De su propio dinero Financió En gran medida Ese proyecto periodístico Pero a partir De los 80 Quiere Tener un medio propio Entra sin embargo A el noticiero QAP Con un grupo de amigos Un noticiero De televisión Y luego En los años 90 Decide Establecer Una revista Y termina comprando La revista Cambio Y crea La fundación El García Márquez De esta Segunda Etapa De periodismo En que ya es un periodista Independiente Es un García Márquez Que no quiere Que se invente nada Enormes barrios Marginales En las ciudades Mayores de Chile Hay toda una generación También De cronistas Es decir De narradores Periodísticos Y creo que La fundación Ha tenido la capacidad De adaptarse A los cambios Del periodismo De reconocer Que el periodismo Contemporáneo Adquiere muchas formas A mí Lo que más Me alegra Es pensar Que Gabriel García Márquez Sigue inspirando Más allá De que esté vivo O no Yo siento Pues creo que sería muy útil Pero no me imagino Cómo lo haría Pero seguro Sería increíble Sigue inspirando Sigue inspirando Sigue inspirando